¡Suscríbete al canal! Esta es la chatina de cuadra La Huerta Lopala, fue la primera en ingresar, ese paso sereno, ese paso seguro que la identifica. Esta es la chatina de cuadra La Huerta Lopala, fue la primera en ingresar, ese paso seguro que la identifica. Allá en los Estados Unidos, una carrera señores, bien lo dice el corrido, en lo más seguro hay riesgo. Cada quien juega y apuesta su dinero a como quiere, la mejor de las suertes, ambas cuadras, la mejor de las suertes, ambos ejemplares, la mejor de las suertes... ¡Fuera gente de la pista! ¡Hay gente dentro de la pista! ¡Hay gente dentro de la pista! ¡Y hoy 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 señores! ¡Vaya forma de salir jugando 300 marras de poder a poder! ¡La chatina contra el respeto! ¡Vaya forma de salir jugando 300 marras de número 800 marras de cara! ¡Hay gente dentro de la pista! ¡Muchas gracias! ¡Va gente dentro de la pista! ¡Muchas gracias! ¡Revamos! ¡Bienvenido señores! ¡Vaya forma de salir jugando 300 más de poder, pues! ¡Atlativa contra Respeto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!